Miren este barrigón Estoy redonda, redonda, redonda Su limita, su corta uña Su peguincito, todas las cositas Que pueda necesitar Esto fue Happy Birthday, su cumpleaños mañana 9-9-24 No, no, porque no viniste a tiempo No, no Ay mamá, porque cosita bien Hola, hola mi gente bella de YouTube Bienvenidos a un nuevo video Después de varios meses sin subir contenido para acá, para la plataforma No me regañen, por favor, no me regañen Hace varios meses, desde que subí el video de la revelación de género del bebé Pues no subo ningún video largo como tal al canal Pero la verdad me he querido enfocar en estar bien En que el bebé esté bien En este proceso que es un proceso para una mamá primeriza un poco complicado Félix, pero complicado Y la verdad, bueno, pues no es que me haya olvidado de ustedes Por el contrario, los he extrañado muchísimo Pero he querido que mi prioridad sea el bienestar del bebé y en mí Pues en el último video supieron que el sexo, que el género del bebé iba a ser masculino Que iba a ser un niño Estábamos muy felices y muy emocionados porque sea un bebé niño Baby boy A ver, nosotros estábamos felices fuera niño o niña No teníamos preferencia, la verdad Pero bueno, yo siempre presentía No se lo decía a nadie, solo a mi esposo y mi esposo también Que iba a ser varón Siempre teníamos como que esa intuición que iba a ser un niño Y bueno, pues como un milagro del cielo Aquí está nuestro baby Chris Baby Chris y mami tienen ya hoy 38 semanas Miren esto mi gente Miren este barricón Estoy redonda, 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 redonda Y como seguro ya leyeron en el título Bueno, el objetivo de este video Es mostrarle cómo va a ser mi experiencia de parto Aquí en los Estados Unidos La experiencia de parto De una inmigrante que además va a ser mamá primeriza Que además tiene a su mamá lejos No se imaginan cuánto extraña a mi mamá En estos momentos y cuánta falta me hace Es verdad que cuando uno va a ser madre Bueno, pues valora muchísimo más a su mamá Porque se da cuenta de todos los sacrificios y los esfuerzos Que tiene que hacer una madre Por su bebé, por su hijo, por su hija Y pues yo sé que aunque ella no está De cuerpo presente aquí con nosotros Está en Cuba Pues está deseándonos todo lo bueno de este mundo Y tiene, está aquí en nuestro corazón De hecho, ella le mandó un regalo a Christopher Y eso a mí me da mucha alegría Y además me da sentimiento Porque a pesar de las necesidades Y las circunstancias que hay en Cuba Pues bueno, ella buscó la forma De hacerse sentir presente aquí en este momento Y le mandó un regalo a su nieto Y bueno, pues no quiero ponerme sentimental No es que hoy estemos de parto ni nada así Tenemos 38 semanas Pero bueno, hoy tenemos cita médica Y también quiero con este video Mostrarles cómo va a ser la evolución De mis últimas semanas Pequeños fragmentos de algunos de mis días En estas últimas semanas Hasta que se presente el momento del parto Hasta que este bebé decida nacer Les cuento que él estaba sentado Pensábamos que iba a ser cesárea Porque no se interesaba Pero bueno, ya la semana pasada Él se interesó Y ya está con la cabecita hacia abajo Está en el canal del parto O sea que en cualquier momento Cuando él disponga Estamos listos para irnos Para el hospital de parto Pero bueno De momento tenemos cita médica hoy Y vamos a ir Los voy a llevar conmigo Para que me acompañen al hospital Aquí las citas prenatales Son bastante rápidas Si todo está bien Si evoluciona todo bien Pues son bastante breves Pero bueno Se los llevo conmigo Así que sin más Comencemos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de regreso en casa, la verdad no les grabé mucho porque no había mucho que grabar, como ya les dije, las citas prenatales aquí son bastante breves, si todo está bien, si es bien con relación a la semana anterior, porque bueno, como ya estamos en las últimas semanas, ya mis citas son semanales, primero fueron mensuales, después fueron cada 15 días y estamos en el tiempo que son semana a semana y bueno, pues si todo está bien, solamente te analizan los signos vitales, la presión arterial, la temperatura, el peso corporal, también te chequean los latidos del corazón del bebé, que todo esté bien, te preguntan, o sea, si no has sentido ninguna pérdida de líquido, como con perfuente, si no has tenido contracciones, como lo has sentido en relación con la semana anterior, igual, mejor, o te has sentido mal, has sentido algo, y bueno, pues todo está bien, y bueno, pues nada, la doctora me dijo que la semana que viene, me van a hacer un tacto, a ver si tengo algún centímetro de dilatación, porque ya la semana que viene son 39 semanas, y pues me dijo que tenía que caminar mucho, para que el cuerpo vaya sintiendo que ya está en tiempo de, el bebé, el bebé salga, y bueno, pues espero que él salga entre la semana que viene, o la otra, para no tener que llegar a una inducción de parto, pero bueno, como la doctora dice que hay que caminar, pues ahora, nosotros, vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a tomar un poquito de solecito, y vamos a caminar, así de paso sirve, y les muestro mi cuadro, que tal, y pues vamos a dar la vuelta a la manzana, para que vean mi barrio, y así baby, Chris y mami, caminan un poco, y hacen un poco de ejercicio, que estamos un poco gorditos, entonces, bueno, ay, si eres nuevo por aquí, y te estás preguntando, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es Laura, soy una cubana, que actualmente vive en Estados Unidos, en Miami, específicamente, y te invito a que te suscribas a mi canal, para que me apoyes, me alegra muchísimo que en este tiempo, que hemos estado un poco inactivos, llegamos a los 5.000 suscriptores, les agradezco a todos de corazón por tomarse el tiempo de formar parte de esta familia, y pues a ti que estás viendo este video, y aún no te has suscrito, pues suscríbete, mi amor, aquí abajito, en un botoncito que se llama suscribirse, que es gratis, no te va a costar nada, y me vas a ayudar, me vas a apoyar muchísimo, nos vas a apoyar, porque este baby va a ser youtuber, igual que su mamá, y entonces, pues bueno, te suscribes, nos apoyas, y así esta familia continúa creciendo, también no te olvides de regalar un like, tampoco te va a costar nada, eso nos va a ayudar a que YouTube recomiende el video, y a que nuevas personas como tú, lleguen a este canal, así que ahora sí, nos vamos a caminar. Hola mi gente, buenos días, ya hoy es otra semana, estamos en la semana 39, y miren esto, estamos redondos, muy redondos, a punto de explotar ya, y bueno, pues hoy, llevo el momento de hacer el bolso, hacer la maleta de baby Christopher para el hospital, voy a estar, este es el bolso que voy a estar utilizando, aquí voy a echar todas las cositas del bebé, ya las cosas mías las tengo recogidas en la maleta, pero bueno, las cosas del niño yo las tengo lavadas desde la semana 35 aproximadamente, pero bueno, no había armado el bolso como tal, todo sí lo tengo metido en nailito, todas las cositas que me voy a estar llevando, y bueno, se las voy a mostrar, y voy a compartir este momento también con ustedes, así que, acompañemos. Bueno, lo primero que me llevo es este cambiador que viene con el bolso, esto, también viene en, esto para echar los chupetes, los tetes, pero bueno, yo me llevo uno, que viene, que viene ya con unos chupetes que, que yo le voy a llevar para el hospital. Entonces, pues, me llevo esta toalla, esta toallita, así, dos manticas o colchitas, súper suavecitas, no sé, como ustedes le digan en esos países, en Cuba, le decimos colche, de toda la vida, pero bueno, sé que en muchos países se les llama manta, y esta otra, también de Winnie the Pooh, él tiene muchas cosas de Winnie the Pooh, porque su mamá es fanática a Winnie the Pooh, pueden ver. Entonces, bueno, pues me llevo cuatro cambios, más bien tres, tres cambios de ropa, este primer cambio es una manta de recepción personalizada, con su nombre, y con su juego de gorrito, entonces, bueno, pues, esto es lo primero, lo primero que le quiero poner, esta primera muda, pero, es como tal una manta de recepción, o sea, no es como que una mudita de ropa. Entonces, como les dije, me llevo tres cambios más, este segundo cambio, bueno, que vendría siendo como tal el primero, que es un enterizo de Winnie the Pooh, tiene gorritos y guantes, a todas las muditas de ropa, yo le puse gorritos y guantes, para que cuando vayamos a vestirlo, no pasar trabajo, este otro, que es un huequito gris y blanco, que es un pantaloncito, con un body normal clásico, de esos que son blanquitos, y los guantecitos y el gorrito, y este otro conjuntico enterizo también, que tiene sus guantecitos por aquí adentro, y su gorrito. Me llevo estos pañitos para eructos, estos pañitos para, cuando le estemos sacando los gasecitos, esta es la ropita de salida, del hospital, amarillita, porque yo quería que saliera vestida de amarillo, y, pues es también de Winnie the Pooh, que les puedo decir, como más fanática de Winnie the Pooh. Me llevo estos pañales, sé que en el hospital te da un pañal, pero bueno, quise coger unos cuantos, porque son bien pequeñitos, porque no sabemos si van a ser, muy chiquitos, o quizás no, pero bueno, me llevo estos por si acaso. Igual, de igual forma me llevo estos wipers, que también sé que ahí dan, pero bueno, yo me los llevo, ustedes saben, mamá primeriza, que quiere llevar de todo, para que no falte nada. Yo soy de las que dice, que es mejor que sobre, que no que falte. Me llevo este estuche, con cositas de, de aseo, de su cepillito, su limita, su corta uña, su peinecito, todas las cositas que pueda necesitar. Esta placa de inscripción personalizada, que ya viene con su nombre, esta plaquita de madera, para registrarle al nacimiento, el día, la hora, en fin, en fin, pues, cuánto me dio, cuánto pesó, este. Este portachupete, con dos chupetes, dos tetes, ojalá y no chupetete, pero bueno, vamos a llevarlo, por si acaso, voy a ponerlo por aquí al ladito, este es el pomito pequeño, que se lo estuvo regalando su madrina, que es anticólico, bueno, creo que fue su madrina, no recuerdo bien si fue mi tía, o fue la madrina de Christopher, porque le han hecho muchos regalos a Christopher, la verdad. Bueno, este pomito anticólico, chiquitico, miren qué cosa más cómica, este me lo llevo, y me llevo dos pomadidas, para la rosadura del pañal, esta que es bastante común, bastante clásica, el de citín, y esta que me la recomendaron muchísimo, a más de, me dijeron que era muy buena, entonces bueno, me llevo las dos, para que el médico me indique, cuál prefiere que utilice primero, y bueno, estas son todas las cosas que me llevo, para él, para nuestra estancia en el hospital, y así queda listo el bolso, de el bebé, bueno, como ya les dije, ya yo tengo la maleta mía recogida, me llevo, tres batas de dormir, tres batecasas de toda la vida, como le decimos los cubanos, tres batas abiertas, dos abiertas, porque así delante, y una normal, una entera, me llevo, una ropita para salir del hospital, me llevo, unos panties, unos plumos, cómodos, me llevo, un juego, de cosas de aseo, bueno, en fin, las cosas básicas, que hay que llevar para el hospital, ya las tengo recogidas, me voy a abrir la manita, para enseñártelas, con esas cosas básicamente, un par de chancletas, para bañarme, un par de pantunclas, cómodas para, estar, para, se me hinchan los pies, y tal, entonces, pues bueno, pues nada, tenemos cita de los jueves, hoy que les estoy grabando, este video es martes, entonces, pues, ya, esta es la cita de las 39 semanas, hasta que vamos el jueves, no sé, si la doctora determinará, si no tengo ningún centímetro, de dilatación, inducirme al parto, la semana que viene, o bueno, qué decisión, ella tomará, ya les iré contando, el jueves les cuento, un poquito más, y pues nada, así queda lista, la maleta del bebé, no sé si me llevo muchas cosas, quizás muchas mamás, que estén viendo el día a día, ay, cómo se lleva cosas, pero ya les digo, yo prefiero que sobre, que no que falte, igual si me falta algo, bueno, ya Rafael vendrá, y, me buscará lo que, o sea, algo que se me haya quedado, que me pidan allí, y, y me lo llevará, pero bueno, yo creo que no falte nada, espero que, que todo esté bien, más bien, que no tenga que utilizar algunas cosas, pero bueno, así, es mejor, ya estamos listos, y, pues nada, después los documento un poquito más, ahora es bien tempranito, entonces, antes de que el sol apriete, voy a salir a caminar, estoy caminando todas las mañanas, a ver si el bebé, se anima, y dice, bueno, mi mamá está haciendo ejercicio físico, esto es que ya estamos en, en proceso, en tiempo de, de ir para afuera, y él se va animando a salir, así que bueno, los dejo, y después les documento un poquito más. Tienen, tengo una visita, que vino aquí, a ver, de, antes que, Christopher saliera, que hacía ya que no lo veía, desde la revelación de sesión, desde la revelación de sesión, que aquí no hay tiempo, que este país no está preparado, ya se va, no es que piense, tras recibir aquí en la calle, ya se va ya, pero bueno, no pude, no les grabé cuando estábamos, haciendo cuenta, porque si no, no íbamos a hablar nada, entonces, como vivimos aquí, en la misma ciudad, pero nos pasamos tantos meses sin ver, nos teníamos que chismear un poquito, porque todos los chismes son por, por teléfono, entonces, imagínense, pero bueno, para que la vean, para que vean que vino a verme. Bueno, mi gente, llegó el día, hoy es 8 de septiembre, hoy ingreso en el hospital, la verdad, hace unos cuantos días, que no les grababa nada, la semana pasada, creo que no les grabé, el jueves día 5 de septiembre, tuve cita, con el médico, me hicieron un tacto, tenía un centímetro de dilatación, pero bueno, como no tengo dolores, solo un poquitico de dolor bajo vientre, pero nada, como que un dolor de parto, pues, me programaron la inducción, para hoy día 8, a las 10 de la mañana, es bien temprano, me acabo de bañar y lavar la cabeza, me voy a dar un poco de secador en el pelo, ya está todo recogido, es el día de la Virgencita de la Caridad, o al menos los cubanos celebramos, el día de la Virgencita de la Caridad, hoy 8 de septiembre, entonces, ella que es la madre de todos los cubanos, nos va a estar iluminando, a mi niña y a mí, y bueno, y ahorita les grabo un poquito más, ya nos vamos para el hospital, que nervios, no les había comentado, me programaron la inducción, para hoy día 8, porque hoy, precisamente entramos en las 41 semanas, ya no podíamos seguir esperando, y bueno, no tener contracciones, no tener, no haber roto la fuente, ni nada, pues la doctora decidió, programarme la inducción, para hoy, además, ya creo que es tiempo ya, de conocer al baby, así que ya saben, vamos para allá, a ver si Dios quiere, este bebé, sale pronto, vea la comisión de embullo, que iba para allá, para su nacimiento, bueno, ya estamos aquí en la habitación, la enfermera me mandó ahora, a bañarme, muy amable la enfermera, por cierto, me mandó a bañarme, por si, bueno, dado caso, hay que terminar una cesárea, y a estar listo, me dijo, me explicó todo el proceso de la inducción, un proceso largo, en las primerizas, puede durar incluso, de 48 horas, y hasta más, pero bueno, vamos a tener fe en Dios, y en la Virgen, de la calidad del cobre, que todo va a ser, rápido, y bueno, sobre todo, lo más importante, que va a ser bien, miren, les voy a mostrar el cuarto, el televisor, decía, bienvenido a la hora, bueno, ya nos bañamos, ya estamos, vestidos, chequen, mi outfit, fueron estas medias, para que ando aquí, en la habitación, porque dice la enfermera, ahora mismo, voy a estar todo el tiempo, acostado a que, y estas medias, son antideslizantes, para si me tengo que bajar, o algo, pues nada, fueron a buscar una sopa, porque, dice la enfermera, que el proceso de inducción, puede demorar bastante, entonces, que comiera, que comiera, ahora todo, lo que quisiera comer, porque después, solamente puedo tomar, agua, e incluso hielo, pero el tema de, si hay que parar en el pescario, o algo así, y ustedes saben, de serme suerte. Música 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 Me pusieron el misoprostol, es una pastilla, que, te ponen vaginalmente, para, comenzar a suavizar, el cuello del útero, para, así empezar a dilatar, antes de ponerme, el pitucine, en el suelo, entonces, ya tengo, bastantes contradicciones, bastante seguidas, eso subió alta, cada dos minutos, subió, y, pero bueno, todavía son, bastante soportables, estoy acá acostada, debo estar acostada, subió bastante, para después, ponerme a hacer, los ejercicios, porque, no puedo, bajarme de la cama, para que la pastilla, no se resalva, y se, logre disolver bien, entonces, pues, nada, vamos a estar aquí, dentro de cuatro horas, me vienen a revisar, y si, tengo, tres centímetros, de elevación, más o menos, pues me comienzan, con el pitucine, si no, me dan otra, me ponen otra dosis, de, de misoprostol, y, pipi, no, y rompí el puente, eso no es pipi, y entonces, ya, no, que puedes seguir, ir al baño, y rompió el puente, eso ahora va a seguir, liqueando, ok mamá, pero, ahora, la bebé no se va a caer, porque rompió el puente, no se va a caer la bebé, no, que no sigue ahora, fíjate, lo mismo, le van a hacer un tacto, seguro, esperando a qué, la bebé, vamos por ahí, pero, ¿qué número de bebé, qué número de bebé para ella, primero, ok, y la contracción, te dura casi un minuto, cada dos minutos, estás contrayendo, y está durando casi un minuto, la parte de la bebé, la parte de la bebé, que eso, de verdad, el pacto, de verdad, cada dos a tres minutos, los contracción, significa, que la partida, te está haciendo, lo que tienes que hacer, que está haciendo, diferente, que me ibas a preguntar, ¿por qué, la respiración, ok, normalmente, cuando uno tiene dolor, sin darse cuenta, inconscientemente, aguanta, la respiración, eso no es bueno, cuando tienes dolor, especialmente, eso te va también, distraer, y así, te recuerda también, de respirar, y eso te alivia, porque estás usando, el músculo también, background, ok, también, no es bueno, para pedirse, aguanta la respiración, aunque el dolor, sea intenso, bien intenso, aunque tengas que hacerlo así, pero, hasta así, rápido, todavía estás respirando, ok, ¿qué quería grabar con este? Christopher, happy birthday, tu cumpleaños es mañana, 9-9-24, la enfermera no quiere dejar, no, no, porque no viniste a tiempo, no, bueno, ya me pusieron la epidural, porque, como, no he dilatado nada, pero tengo, con tensión, muy fuerte, muy fuerte, que tenía hasta temblores, parece que como rompí la fuente, y me pusieron también, un globo, que, como, un globo con agua, un globo con agua, en el útero, en el útero, creo que sí, para hacer presión, para ver si dilato, ahorita me tengo que revisarme, ahora voy a tratar de descansar un poquito, ahora que tengo mucho menos dolor, porque el dolor era horrible, 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 que los temblores, que no se me quitaban, yo pensé que era de frío, pero, lo mismo sudaba, que tenía frío, y eran del dolor, 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 así, así me tiene que pedir, ¡hom! ¡id! ¡Hasta, si quieres! ¿Todo tenía algo? ¿Tiene algo? No, 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 ¿qué es? 7. 8. 9, 10, 10, once and the breath not getting the first breath, land on the other side. Sigue, sigue, empuja, empuja, empuja. Sigue, empuja, 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 empuja. Sigue, empuja, 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 empuja. Me pusieron una pastilla que se llama misoprostol en el interior que era para suavizar el cuello del útero porque yo tenía un centímetro de dilatación pero la enfermera me dijo que bastante cerrado. Entonces me pusieron esa pastilla para ablandar el cuello del útero y así poder empezar a dilatar. La verdad es que la pastilla esa, con esa pastilla me comenzaron unos dolores terribles. La verdad es que no sé si en un clip creo que está la enfermera explicándome y me dijo que las contracciones me estaban dando cada 2-3 minutos, que son las verdaderas contracciones de ya cuando estás a punto de dar a luz y me duraban hasta un minuto, o sea que eran contracciones bastante fuertes desde el principio. Como a las 4 de la tarde rompí fuente, fue algo muy cómico. Nos asustamos mucho porque yo tenía deseo de orinar, de hacer pipi y me levanté de la cama para ir al baño y cuando me levanté enseguida ahí en el pasillo se me salió aquella agua y yo me asusté muchísimo a mi prima, te orinaste y yo no, no me oriné porque todavía tengo deseo de orinar, o sea que no es que me había orinado, es que se me había roto la fuente. Ahí la enfermera me dijo que como que antes de proceder a otro método para dilatar, hiciera ejercicios con la pelota de pilates, eso mismo hice. Entonces me fui, me laí al baño, me lavé y me puse una almohadilla sanitaria tal y comencé a hacer ejercicios en la pelota de pilates. Ahí fue el médico al rato a revisarme, seguía en un solo centímetro de dilatación. Pero al tener la fuente rota las contracciones comenzaron a aumentar mucho, mucho, mucho. Como a las 7 de la noche no me comenzaron con el pituzín, primero me pusieron como un globo con agua que era para en el útero para hacer presión sobre la cabecita del bebé para que el bebé sentiera la presión y, o sea, para incitarlo a empujar hacia afuera, o sea, hacia abajo. El médico me dijo, si tienes las contracciones muy fuertes, te recomiendo que aunque tengas un solo centímetro de dilatación, te pongas la epidural ahora porque después que te pongas el globo en el útero no puedes sentarte porque la epidural es sentada porque es un catéter que te ponen aquí en la columna y entonces no puedes sentarte después que tengas eso porque se te revienta el globo. Entonces, bueno, me puse la epidural porque ya tenía las contracciones muy fuertes. La verdad estaba que lo mismo sudaba, que tenía frío. Rafael se pasó la noche, lo mismo me tapaba, que me destapaba, que echándome aire con un cartón porque yo le decía, no siento el aire acondicionado, era que estaba, de verdad, las contracciones eran demasiadas. Yo pedí muy poca dosis de epidural porque yo quería sentir las contracciones para cuando llegara el momento del parto poder pujar y saber cuándo me venía la contracción. Y entonces, bueno, me aliviaba un poco, no tenía las contracciones tan fuertes, pero me las estaba sintiendo. Ese globo que me pusieron en el útero me ayudó bastante a dilatar, como a las 2 de la mañana me revisaron de nuevo y estaba en 4 centímetros ya de dilatación. ¿Qué sucede? Que empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar y estaba muy mal, estaba casi deshidratada. La verdad, yo no tenía ni fuerza y a esa hora, a las 2 de la mañana, me comenzaron a poner el pitucín en venas, o sea, en el suero. Me comenzaron a poner el pitucín para acelerar más, como ya tenía 4 centímetros de dilatación, el proceso de la inducción. El pitucín le bajó la frecuencia cardíaca al bebé. Y entonces, bueno, cuando a mí me dijeron eso, como a las 6 de la mañana, que el médico me fue a revisar de nuevo. No, el médico todavía no me iba a revisarme. La enfermera fue la que me dijo, como a las 6 de la mañana, que no me podían seguir pasando el pitucín en venas porque le estaba bajando la frecuencia cardíaca al bebé. Y entonces, o sea, si seguía bajándole el ritmo cardíaco al niño, tenían que hacerme una cesárea de emergencia. Yo, imagínense, me alteré muchísimo. Se me subió la presión altísima. Y, bueno, yo que me había pasado toda la madrugada vomitando, recibir esa noticia a las 6 de la mañana me puso muy mal. La presión se me elevó mucho. Me puse, la verdad, muy, pero muy, muy alterada. Y, pues, nada. A las 8 de la mañana, llegó la doctora y me revisó y me dijo que ya estaba completamente dilatada, que estaba en 10 centímetros de dilatación, que no, que no me iban a hacer cesárea, que iba a ser parto natural. ¿Qué sucede? Que pasaron las 9, las 10, las 11, las 12 de la mañana y me dejaron esperando, dilatada ya, y le estaban haciendo el parto a otra persona que parece que se la había presentado antes que a mí. Y, bueno, pues, imagínense yo que me había pasado una noche entera con dolores, porque, aunque tenía la epidural, yo sentía las contracciones. Ya la epidural me estaba haciendo, ya no tenía casi, o sea, anestesia. Y, pues, también la presión que se me subió, el bebé que tenía la frecuencia cardíaca baja, yo estaba bastante mal. Y como a las 12 y algo del mediodía fue que me hicieron el parto. La verdad, pasé mucho trabajo porque ya no tenía fuerzas. El bebé tampoco tenía casi fuerzas para nacer. Y estábamos los dos bastante estenuados. La verdad, tengo que decir que el team médico que me atendió fue muy bueno y siempre estuvo al pendiente de mí, del bebé. Estaban monitoreando al bebé, siempre me estaban pendientes de mis signos vitales, a todos. Y, bueno, tener ahí a mi esposo, a mi familia, a mi mamá, que estaba en una videollamada conmigo para ver ese momento. De verdad que fue lo que yo creo que me dio fuerza, que nos dio fuerza a Christopher y a mí. Y, bueno, gracias a Dios todo salió bien. A la 1 y 27 nació, del 9 de septiembre del 2024, nació Christopher. Y, bueno, yo creo que en ese momento todo el dolor, todo el sufrimiento que pasa una mujer durante el parto, que solo las mamás sabemos lo que significa traer al mundo un hijo. O sea, ese dolor físico que uno siente, pues no es nada cuando ves la cara de tu bebé, cuando te lo ponen encima, cuando lo sientes, cuando ves cada parte de su cuerpo, todo ese dolor físico desaparece y solamente piensas en que todo eso valió la pena. Y, pues, nada, ya les digo, el 9 de septiembre nació Christopher. Pesó 7 libras y 14 onzas, si mal no recuerdo. Y, bueno, pues, en un momentico se los muestro. Y, bueno, mi gente, un mes y medio después les presento a Christopher. Mi amor, saluda y dile, hola, 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 mi gente de YouTube, hola, amiguitos virtuales. Mi nombre es Christopher y soy el amor de mi mamá. Míralo, míralo, mi amor. Bueno, ahora sí vamos a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden regalarme un like para que el video YouTube lo recomiende y lleve a más personas. Si tienes una amiga, un familiar, alguien que esté embarazada, alguien que esté esperando un bebé, pues no te olvides también compartirle este video. Quizás les pueda servir de algo. Si estás embarazada y estás viendo este video y tienes alguna duda, quizás algo que no haya dicho en el video, bueno, déjamelo dicho en los comentarios. Tal vez te pueda aconsejar, te pueda ayudar con mi respuesta. Y, bueno, los quiero muchísimo, los queremos muchísimo. Y les mandamos un beso y un abrazo enorme. Chau, chau.